¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué consideras tu columna vertebral en la enseñanza de la actuación? Pues primero estuve en una escuela que ya no existe, que es el Núcleo de Estudios Teatrales, que estaba en Amsterdam, que ahora está el Bataclan, ahí. Fui como de las últimas generaciones de esa escuela y, curiosamente, mi maestro de actuación era Philippe Amant, que es escenógrafo, ¿no? Sí, él había estado asistiendo a Julio Castillo en televisión, sobre todo. Había repuesto de la calle de Julio Castillo y, bueno, fue nuestro maestro. Y sí, sin lugar a dudas lo considero, sobre todo un hombre que me abrió el panorama del teatro y que me enseñó a ver teatro y a amar el teatro. Y él fue mi primer maestro. Y después estuve en la casa del teatro. Terminé ahí, pero no era una carrera, duraba menos, era como un diplomado. Y me acuerdo que fui a hablar con Luis y le dije que, bueno, pues que ya había acabado porque sí debía seguir estudiando. Y me dijo, bueno, podrías ya empezar a trabajar. De hecho, tenía como una propuesta en televisión. Me habían ofrecido una telenovela. Y entonces le pregunté y Luis me dijo, yo creo que debes seguir estudiando. Y sobre todo, podrías tomar cursos de perfeccionamiento, pero yo creo que un actor se hace sobre todo con su generación, como en colectivo, ¿no? Es como él lo veía. Y me dijo, pues puedes volver a empezar. Y entonces volví a empezar desde cero, desde primer año, en la casa del teatro que se acababa de abrir. Y ahí fueron muchos años porque me tocó una generación muy particular, ¿no? Que se extendió muchísimo la formación. Y ahí mis maestros fueron Luis de Tavira, Raúl Quintanilla, José Caballero, Rogelio Luébano, que lo amo y fue muy importante. Y también pienso en él mucho. De actuación fueron ellos. Y, bueno, Rubi Tagre de Danza, Nora Manek. ¿Tú qué piensas con respecto a eso? ¿Se puede enseñar, actuar o es un proceso más receptivo y se aprende? Y la otra pregunta es, háblanos de Luébano. Se volvió alguien muy entrañable para ti. ¿Qué aprendiste con él? Bueno, fue mi maestro en ese primer año de la casa del teatro y lo que pasa es que tenía una gran pasión, un gran arrojo, muchísimo sentido del humor y te hacía ir como a las últimas consecuencias. En ese primer año, ¿no? Donde se trata como de saca, corre, nada a romper. Tenía como esta... ¿Fue fácil para ti eso? Creo que sí, 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 sí. Creo que la parte que me costó más trabajo en la carrera fue cuando vimos máscara de carácter y la parte con Alicia Martínez que nos da como comedia. Yo no sé si tengo como una vena muy solemne o muy dramática. Y entonces esa parte me costaba mucho trabajo, ¿no? La sufrí muchísimo. Pero ese primer año no, ¿no? Sí me gustaba como entrarle a ese arrojo, rompe, rompe, suda, embárrate con el de al lado, ¿no? Rompe barreras. Grita. Grita, pócate. Sí, sí. Me era muy liberador, ¿no? Y Rogelio era muy así y me dio como eso, pero al mismo tiempo tenía mucho sentido del humor y era muy amoroso. Como que te decía las cosas, sí te exigía, pero desde un lugar muy, era como un oso que te abrazaba. ¿Y recuerdas en qué momento te quedaste tranquila con eso? Sí, creo que lo que sí he logrado como con los años es que al principio tenía muchos alteregos o figuras, ¿no? Que eran mis maestros o ciertas que sentía que tenía como que satisfacer su expectativa, ¿no? Y eso sí siento que ya no lo tengo, que ya no es para nadie más, ni siquiera incluso a veces para el público. Por supuesto que el público es lo más importante, pero ya ni siquiera eso, como que. Y he encontrado que al olvidarte de eso, puedo fluir mucho más y encuentro mucha más relajación. Y ya no se trata tanto como de mí, pues, sino realmente del personaje que estoy haciendo, de la situación, más que porque yo quiera demostrar que soy buena actriz. ¿Sí me explico? Claro. Eso sí se ha ido borrando y es una gran tranquilidad. Qué importante la relajación para poder trabajar, ¿no? ¿El que te dijera en eso te generaba tensión? No, te hablaban de la relajación, pero al mismo tiempo creo que también el que te estén hablando de conquistar un objetivo o de llegar a tal cosa, lo que genera tensión, tensión, tensión. Y me costó mucho tiempo entender que era al revés. O sea, que si me relajaba y perdía la necesidad de dar en el blanco, por decirlo de alguna manera, entonces sucedía. ¿Cómo fue tu llegada al cine? Sí, pues fue, me tardé un poco por lo que te contaba, de que mi formación fue muy larga. No solo fueron esos dos primeros años en el NET, sino que fueron luego cuatro en la Casa del Teatro y luego dos en el Centro de Formación Teatral San Cayetano, que fue una experiencia que tuvo la Casa del Teatro en un momento dado, que fue un internado teatral que tengo que decir que además fue maravilloso. Pero bueno, eso hizo que cuando yo terminara esa experiencia, tenía ya 27 años. Entonces, en el transcurso de mi formación, recibí algunas veces una propuesta de, más eran como de televisión, pero que implicaban dejar de estudiar. Y siempre entraba en el conflicto de, porque, ¿de qué hago, no? Dejar a tu grupo. Ajá. Y siempre ganó quedarme allá. Y no te niego que ha habido momentos en mi vida en que me he preguntado si fue lo correcto o no, pero eso fue lo que fue y creo que fue lo correcto. Muy en un lugar en el fondo, ¿no? A veces cuando te entra la ansiedad de si, ay, si debí lograr más cosas o menos, es cuando me pregunto eso. Pero entonces, pues fue un poco tarde. Empecé como quizá todos, con los alumnos del CCC, ¿no? Recuerdo que hice los primeros, el primer cortometraje de Mariana Chenillo, con la generación de Natalia Beristain, con Damián García Gras, los recuerdos de chavitos ahí haciendo cortometrajes. Entonces, pues creo que fue la escuela de ellos y la nuestra, ¿no? En el cine. Y después, como te digo, todavía terminé la escuela, seguía haciendo teatro. Y en algún momento dado llegó la posibilidad de trabajar con Busy Cortés, que te contaba. Esa creo que fue la primera película que hice. ¿Qué se llamó? Las Buen Rostro. Una película. ¿Qué hacías ahí? Era un personaje, era una película que trataba sobre unas, una familia de mujeres que se casaban con hombres mayores. Era una comedia negra, de alguna manera. Y después, ya que se morían, se quedaban con su herencia, ¿no? Y mi personaje era, es la nieta de uno de esos, es como la dama joven de la película, junto con Plutarco o Asa. Y es como la historia de amor de, la chava que quiere saber qué pasó con su abuelo, ¿no? Que es un abuelo con el que se casó Lumi Cavazos y ella está investigando toda esta historia. Y bueno, estuvo bonito porque lo hicimos en Pozos o en Guanajuato, que es un lugar muy bonito. Y todo el tiempo tenía que andar en bicicleta. Y estuvo, fue mi primera película. Después de esa película de Busy Cortés que vino... ¿Efectos secundarios? ¿Efectos secundarios? Que ahí es muy chistoso porque Isa López, la directora, dice que había estado como buscándome desde antes para otras películas y que siempre hacía yo, decía que no podía, que estaba en la escuela o que estaba no sé qué. Me decía, es que eras como imposible de encontrar, ¿no? Y incluso para ir a hacer ese casting me revelé, me causaba como mucha... Yo tenía esta sensación como de, ay, es una película muy comercial, ¿no? Y le tenía como miedo. Y esto lo platicamos ella y ella y nos reímos mucho, además ahora somos muy amigas. Y bueno, fui a hacer el casting y ella siempre dice que fue muy chistoso porque cuando decidió que yo fuera el personaje, tuvo que además echarse toda una pelea con el estudio, que era Warner Brothers, que era su primera película en México, porque querían a alguien que tuviera como más fama, pues. Y que ella tenía a una actriz que tenía eso de un lado y a mí. Y que iba a ir a decirles, que ya sabía cuál era, pero que iba en el camino pensando cuál de las dos era, ¿no? Sabía cuáles eran las ventajas de una y de la otra y que al final, casi cuando abría la puerta, dijo, Marina, voy a pelear por ella, ¿no? Y que peleó y peleó por mí hasta que los convenció, que era yo, y que cuando me habló por teléfono, me dijo, vas a ser Marina, eres Marina. Y que yo le dije, ah. Y dice, ¿cómo? ¿No estás contenta? No brincas de alegría. No brincas de alegría, yo esperaba que brincaras al techo de alegría. Y yo lo que estaba pensando en ese momento es que acababa de decirle a Luis que aceptaba dar clases en Casa del Teatro. Y entonces lo que cruzó por mi mente es, ok, pero entonces, ¿cómo le voy a hacer con las clases que tengo que dar? Y acto seguido le dije a Isa, bueno, sí, pero yo doy clases en la Casa del Teatro los martes y los jueves, de cuatro horas, de dos a tres. Y ahora nos reímos muchísimo. Dice Isa, yo no podía creer lo que estaba pasando. O sea, yo pensé que ibas así a saltar. Y claro que fue increíble, ¿no? La verdad, me conecté muchísimo con ella. Es una amiga que ahora tengo para siempre. Y además es una película que se volvió un poco medio de culto. Pero todavía tiene esta cosa del coming of age, le dicen en inglés, ¿no? Sí, como de evolución, de un personaje que evoluciona. Entonces hay veces que termino una función y hay como, hay chavos esperándome porque quieren que les firme, porque ya van a cumplir 30, me dicen. Entonces se ha vuelto como una película que sigue ahí. Sin embargo, en los últimos dos años o tres años, has filmado más que en una década completa, creo, después de efectos secundarios. Hiciste esta película que ahora ya salió con Arad de la Torre. Hiciste la película con, no sé si ya puedas hablar de ella, con la de época, con Cuarón. Y estás filmando ahorita con Harisama. Sí. Entonces, contrario a esta, contrario a las estadísticas que dicen que si eres una mujer, actriz en este país, filmas más si tienes entre 20 y 30, tú estás filmando más ahorita. Sí, eso es verdad. Cuéntanos. Y mira, también en ese lapso, en esa década de la que hablas, que es cierto, también tuve un hijo, ¿no? Y eso también hizo que se detuvieran ciertas cosas y... No dejé de trabajar, pero me parecía mucho más fácil hacer teatro. No sé por qué, sentía que lo podía controlar más, mis horarios y la manera en la que me organizaba. Y después, esta segunda etapa, curiosamente, muchos de estos personajes de estas películas que dicen son mamás, ¿no? Y yo cuando estaba embarazada tenía como mucho miedo de qué iba a pasar con mi carrera, que, ¿no? Y leía libros mientras estaba embarazada todo el tiempo que eran de cómo ser una mamá que trabaja y cómo amamantar trabajando todo el tiempo, ¿no? Y con mucha angustia sobre eso. Y luego cuando nació me di cuenta que lo que menos quería era dejarlo, en fin, ¿no? Pero alguna vez Laura Almela, una actriz, me dijo, vas a ver que ser mamá te va a hacer mejor actriz. Y la verdad creo que sí pasó, ¿no? Estos personajes, la película de Alfonso, por ejemplo, es una película en la que es la maternidad el centro de mi personaje. Esta que estoy haciendo con Harisama también. Entonces, creo que la maternidad me dio como otra cosa. Naturalmente, como actriz. Como actriz. Naturalmente. Estábamos en una serie, hasta hace poquito Marina y yo, y de pronto había unos espacios de tiempo muertos entre que yo me acercaba y preguntaba al asistente de dirección, ¿por qué no estamos grabando? ¿Qué está pasando? Y me decían, la fotógrafa está amamantando a su bebé. Se tomaban 25 minutos de pausa la producción para que la fotógrafa fuera y usara el tiraleche o si le traían al bebé amamantar a su bebé. Sí, qué maravilla. Qué lujo, ¿no? No todas hemos tenido ese privilegio en una producción. Sí. Yo me acuerdo que lo que hice inmediatamente después fue la segunda temporada de una serie que había hecho en Televisa y también recuerdo eso de estar grabando y que ya llega la hora de, ya viene el corte a comer y yo lo voy sintiendo porque voy sintiendo cómo me voy poniendo, ¿no? O sea, y ya no, ella me reía mucho porque decía, aquí ya no hay continuidad, ¿no? O sea, de que empezamos a hacer la escena a este momento. El lugar tan raro para zurrar tiene este personaje. Ya hay una diferencia enorme. ¿Qué tal fue trabajar con Cuarón? ¿Cómo fue esa experiencia? Porque entiendo que trabajaste con muchos no actores o esa información es la que yo tengo. Sí, no, sí, es una, eran, lo que pasa es que trabajé mucho con niños también, ¿no? Y pues es difícil decir cuándo un niño es actor y cuándo no es actor, ¿no? Creo que, y pues fue una experiencia, lo que puedo decir por ahora es que fue una experiencia difícil y maravillosa. Extraordinaria, una oportunidad única que no esperaba y que de pronto sucedió y que fue un gran regalo de él y de la vida. Poder hacerlo. ¿Qué necesitas de un director para poder hacer tu trabajo de la forma más óptima posible? Sobre todo que me dé confianza. que me, sí necesito que me ayude a dimensionar la situación. Yo puedo hacerlo, pero a veces, o sea, yo lo hago, pero a veces hay visiones, esa voz, esa voz del director que te dice algo que te, ¿no? ¿No? Como que... Algo es tú. Ajá, ajá. Que tiene una forma de decirlo. A veces solo es una frase, ¿no? Un algo que te hace tocar, ¿no? Como una nota musical. Y también que me, sobre todo como en cine, que me diga cuando es, estoy tan acostumbrada al teatro que necesito a veces que me digan el justo medio. ¿A nivel de administración de energía? Ajá, ajá. Sí, administración de energía y sí, que muchas veces, pues en el cine lo que tienes que hacer es casi a veces solo pensarlo, pues. Sí, tal cual. No proyectarlo, no dejar que suceda. Entonces, que me ayuden a eso, pues. Dices que tienes problemas tal vez para la comedia, pero no lo has dejado de seguir explorando, porque en teatro hiciste El Libertí, ¿no? Sí. Hace un par de años. Donde coincidimos. Y esta película que hiciste ahora con Arab de la Torre. Cuéntanos de esa búsqueda. Pues, lo que pasa es que creo que con la comedia, porque de pronto también he hecho obras de teatro que al final resultan, son una comedia, pero lo que he entendido es que el personaje tiene que estar totalmente en la situación y eso no se diferencia de la tragedia o de la pieza, ¿no? O sea, que la comedia no está en ti. No, sino en el género, pues, de alguna manera. Así es como yo lo he vivido. Y cuando lo ves, ¿qué impresión te causas? Bueno, El Libertí no no te puede ver. No me he visto porque es como, es en el teatro donde creo que más. Y al final esta película de cómplices, sí es una comedia, comedia no necesariamente romántica, pero es una comedia, pero mi personaje es el que es más ecuánime. ¿Qué ves para ti en el futuro cercano? ¿Qué ves para ti en el futuro en cuanto a hacia dónde querrías que fluyera tu carrera cinematográfica? Pues ahorita tengo ganas como de dejar algo que creo que llevo un rato sin dejar que suceda, que es que, a ver qué pasa. He estado levantando proyectos de teatro uno tras otro y ha sido increíble, pero creo que ahorita tengo que detener eso un poco y dejar que la vida me vaya sorprendiendo. Que es algo que tiene nuestra profesión que es maravilloso, que a veces empiezas un año y no sabes qué va a pasar al final, no sabes qué proyecto va a venir. Y de pronto en esta ola que he tenido, que agradezco y me ha hecho crecer mucho, que es de un proyecto teatral tras otro, siento que es algo que ahorita, bueno, ahorita tengo dos, pero cuando acabe el segundo, creo que tengo que detener. Por el octubre. Sí, sí, de hecho sí. Como, a ver, a ver, a ver qué pasa sin que yo lo genere. Cuando empiezas a ser personajes en televisión y en cine que son mayores a tu edad, entonces ya hay algo como que se cierra de ventanas de oportunidad para ti. ¿Sí me explico? Y entonces ya no te van a dar una cuarentona, que es lo que soy, porque ahora me van a empezar a dar de, ¿sabes? ¿Te pasa? Sí, pero curiosamente un poco al revés. Me pasa que cuando veo que el personaje tiene menos edad que yo, me asusto más, porque entonces digo, híjole. Me están confundiendo. Sí, o sea, o van a creer que yo quiero parecer más joven o algo así. Y no, por ejemplo, ahora en la serie que hicimos en Falco, hay toda una parte del personaje que es solo el primer capítulo, que tiene que tener 20 años. Claro, claro, que son flashbacks. Claro. Y esos me tenían aterrada, ¿no? Aterrada. Yo decía, ¿y cuántos filtros le vas a poner a la cámara? O, ¿cómo le vamos a hacer aquí? ¿La luz dónde va a estar? Porque yo... ¿A quién queremos engañar? Sí, ¿a quién quieres engañar? Pues, ¿no? Y ya, pues allá tú fluye, fluye, pues ya déjate ir, ¿no? Y, pero sí, me asustaba mucho eso, eso, ¿no? Como... Eso me pasó una vez, Jaime Humberto Hermosillo me llamó por teléfono porque quería ser orinoco de Carvallido. Y entonces yo lo estaba escuchando hablar y yo pensaba, ¿pero él para qué me quiere? Y entonces de pronto dijo Fifi y yo dije, pero Fifi tiene como 28. ¿Ves que yo te veo muy chiquita? Me dice, yo pensé, no me ha visto bien. Tiene que verme otra vez. Sí, casi que tú le hablas y le dices, oye, pero mira, ¿cómo crees? Tienes que reconectarse. Tienes que ayudarte. Hay un feminismo con el que tú te identificas, te sientes identificada con esto que está ocurriendo con el Me Too, o qué es lo que tú ves desde tu experiencia. No creo que solo sea un tema que tenga que ver con nuestro medio, pero ciertamente creo que es un tema que en nuestro medio pues se facilita por ciertas características de nuestra profesión. pero lo que yo he hecho es como, a ver, ¿cuál ha sido mi experiencia en esto? ¿Qué me ha pasado a mí? Y por supuesto que vienen como recuerdos de cosas y yo no sé si las llamaría acoso. Me parece que son como experiencias que podría tener alguien en casi cualquier profesión o en cualquier universidad, pero sí recuerdo como en algún momento en la escuela que un maestro me tirara la onda, por decirlo así, y entonces me dijera que si nos podíamos ver en un hotel a tal hora, mañana, en tal hotel. Y yo sentir mucho miedo a que si yo, porque de por sí era un maestro que me imponía mucho, que si yo no iba, me iba a tratar muy mal en la clase, porque además sabes cómo es una clase de actuación, a veces puede ser muy intimidante o te da miedo que frente a tus compañeros te expongan y entonces yo dije, igual debo de ir. Y entonces solamente que suceda y entonces ya, ya me quito esto de encima. Vuelta a la página. Le vuelta a la página, ¿no? Pero algo a mí misma, tenía 20 años o menos, me detuvo y dije, no, no voy a ir, claro que no voy a ir. Y entonces le hablé por teléfono y dije, ¿sabes qué? No puedo porque tengo a mi mamá o no sé qué cosa habré dicho, ya ni me acuerdo, fue hace muchos años. Y ya, ¿no? Eso es lo que recuerdo. Como te digo, estoy tratando de buscar mis experiencias para, ¿no? ¿Y hubo alguna consecuencia? Creo que no. Creo que no recuerdo algo que me... La recordarías. No, ajá. Creo que no recuerdo. Simplemente pues volví a entrar al salón y ya, ¿no? Y con respecto al cine, al panorama de las mujeres en el cine, para mí es una noticia feliz y es muy esperanzador ver las películas que estás haciendo, que estés moviéndote así, que estés haciendo comedia o haciendo esta historia tan tremenda con Cuarón y lo que puedas seguir en adelante, ver a Verónica Langer protagonizando películas. Es decir, que no se detiene el mundo cuando cumple 1, 35, 40. No, 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 en lo absoluto. Yo lo digo al revés, ¿eh? A mí se me ha abierto. Siento que tengo personajes más interesantes, con cosas que tengo ganas de contar, que tengo ganas de decir, hablar sobre eso en el cine, en el teatro. No, claro que le tengo miedo a la edad y todo, pero siento que la misma vida me ha ido llevando para... que todo va cayendo, va cayendo en su momento y lo he podido ir disfrutando, ¿no? Marina, ha sido un gran placer tenerte en Ser Mujer en el Cine Mexicano. Te admiro y te quiero mucho y te deseo mucha suerte en todo lo que venga para ti. Un aplauso para Marina de Tavira. Yo también te quiero y te admiro mucho. Gracias por este espacio. Gracias. Gracias.